Música Pueden sentarse Iniciamos el día de hoy Miércoles Con la imposición de la ceniza El tiempo de la cuaresma El Evangelio de hoy Nos da una clave Importantísima Para vivir la cuaresma Como debemos de vivirla Y también Este tiempo de pandemia Y esta nueva forma de recibir la ceniza Ya nos ayuda A vivir esta clave Que nos dice el Evangelio Porque ahora Normalmente no vamos a O como lo ha indicado La Santa Sede Que nos van a echar la ceniza en la cabeza Siempre el significado es el mismo Es conversión Arrepentimiento de los pecados Cambio de vida Búsqueda de Dios Pero ya Como acostumbrábamos nosotros De que nos miraran la cruz en la frente Ya va a ser más en lo secreto Ahora Y esa es la clave Que da el Evangelio de hoy Para vivir la cuaresma La clave La clave Es que Jesús Hoy Me pides Que todo lo que haga Sea de manera Humilde Escondida Allí donde solo Tu mirada Puede penetrar Hemos escuchado el Evangelio Que dice Tu Padre te lo recompensará Si oras Si ayunas Si das limosna Si haces caridad Hay que hacerlo Escondido Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace la derecha En lo secreto Ahora también la ceniza No nos van a ver Que andamos la La cruz en la frente También en lo secreto En lo escondido Tu Padre te lo recompensará El Señor Nos dice Que allí es donde el Padre Me recompensará Y yo me pregunto ¿Qué he hecho de extraordinario Para que tú me recompenses? ¿Qué puedo darle yo Que no haya recibido del Señor Nada? Todo lo hemos recibido del Señor Y sin embargo Tú me quieres dar La mejor recompensa ¿Cómo nos va a recompensar el Señor? Dios te lo recompensará La recompensa que te quiere dar el Señor es Su amor Podemos preguntarnos ¿Acaso no me amas Ya aunque no ayune? ¿Acaso no me amas Ya aunque no rece? ¿Acaso no me amas? ¿Acaso no me amas? Aunque no de limosna Claro que sí Me amas por lo que soy Y no por lo que hago Y entonces ¿Para qué hacer todo Lo que me dices? Tú me pides todo esto En el Evangelio de hoy En esta cuaresma No para que tú me regales Tu amor Sino para que yo pueda recibirlo Me pides orar en lo secreto En medio del silencio Ya que sabes que solo allí En la intimidad Puedo escuchar tu voz Que dice Te amo Me pides dar limosna Sin esperar que me pongan Una estatua en la ciudad O una propaganda en la televisión Pues sabes Cuán presto los hombres olvidamos Tú en cambio Quieres darme un amor Sin fecha de caducidad Un amor que dure para siempre Pero yo no puedo recibirlo Si no estoy lleno de Alabanzas humanas Del mismo modo que solo puedo llenar una copa Con un buen vino Si está vacía Tú me pides Ayunar Sin poner cara De triste Pues sabes Que la verdadera felicidad No me la dan Los banquetes La comida Sino el privarme De algo Para dárselo Al que Está necesitado Jesús Yo no quiero Otra recompensa Que no seas Tú Mírame Dame la gracia De aprender A cifrar Mi felicidad Solo en ti Y esa es la hermosa clave Que nos da este evangelio de hoy En la intimidad En la humildad En lo escondido Vivir esta cuaresma Y esta semana santa Allí En tu corazón En tu interior En tu familia En la iglesia doméstica Allí vivir Esta semana santa Allí vivir El viacrucis Allí vivir La ceniza Allí Allí vivir Todos los actos De piedad Que bonito Que esta pandemia Nos está haciendo Vivir este evangelio En lo secreto En la intimidad En lo escondido Por eso El Papa Francisco Nos dice Bienaventurados Los que soportan Con fe Los males Que otros Les infligen Y perdonan De corazón Bienaventurados Los que miran A los ojos A los descartados Y marginados Mostrándoles Cercanía Bienaventurados Los que reconocen A Dios En cada persona Y luchan Para que otros También Lo descubran Bienaventurados Los que protegen Y cuidan La casa común Bienaventurados Los que renuncian Al propio bienestar Por el bien de otros Bienaventurados Los que rezan Y trabajan Por la plena Comunión De los cristianos Todos ellos Son portadores De la misericordia Y ternura De Dios Y recibirán Ciertamente De él La recompensa Merecida Que esta cuaresma Y que esta semana Santa El Señor Nos pueda recompensar Dios Te lo recompensará Esa es la palabra Clave Para nosotros En esta cuaresma Que iniciamos Dios Te lo recompensará Dios Te dará La mejor recompensa Que es La fe La esperanza Y Su amor Vamos pues A hacer el rito De la Ceniza Bendecir la ceniza Yo digo Una sola vez Acuérdate Que eres polvo Y en polvo Volverás Y después En silencio Sin decir Ya más Tú eres polvo Y en polvo Te convertirás Le vamos a dejar Caer la ceniza En la cabeza Te antar Pasé TPE Pitca TPE Nim